Siempre para que a partir de las 5 de la tarde esté en el Classroom grabada, hijitos. Muy bien. Vamos a compartir pantalla, hijitos. Ya está siendo grabada la clase. Compartimos pantalla. Muy bien. Vamos entonces, hijitos, a empezar la clase como siempre, con alegría, con entusiasmo. Abríguense, hijitos. Abríguense porque la verdad hace frío, hijitos. Hace frío. Abríguense, hijitos. Muy bien. Bien. Vamos a empezar, hijitos. Entonces, hoy día, última clase de la semana. Última jornada de aprendizaje. Vamos a aprender, entonces. Empezamos. Muy bien. La semana pasada, hijitos, del primero B estábamos haciendo lo que es el mínimo común múltiplo y el máximo común divisor. Aprendimos técnicas, aprendimos métodos, aprendimos procedimientos, hicimos ejercicios con tres números. A ver, Marcelo, active el sodio, por favor. Marcelo, ¿cuáles son los métodos para calcular el mínimo común múltiplo de tres números? Cuéntenos, por favor. El método clásico y el método de descomposición canónica. Correcto. Muy bien, Marcelo. Excelente. Muy bien. Excelente. Porque usted sabe, hijos, que siempre yo califico pelos orales. Muy bien, Marcelo. A ver, Dulce María Zambrano, active el sodio, por favor. Dulce María, ¿y cuáles son los métodos, hijita, para calcular el máximo común divisor de dos números? Tienen que estar divididos los dos por el mismo número. Ya, pero la semana pasada, Dulce, les enseñé que habían dos métodos, dos métodos, dos técnicas, dos procedimientos, para calcular el máximo común divisor. ¿Cuáles eran esos métodos, Dulce? Método clásico y descomposición canónica. Correcto. Muy bien. Excelente. Muy bien, Dulce María. Perfecto. Entonces, hijitos, vamos a avanzar. Miren, vamos a avanzar. Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya me lo voy a decir. La semana pasada, como bien ha dicho Marcelo y Dulce María, hicimos el mínimo común múltiplo. Hicimos dos métodos, ¿no? El método clásico y el método de la descomposición canónica. Eso es totalmente cierto. ¿Qué más hicimos? En el máximo común divisor que ven en la pizarra, hijitos, en el máximo común divisor, también hicimos dos métodos, ¿no? El método clásico y el método de la descomposición canónica. Eso también es totalmente cierto. Hicimos ejercicios, ¿no? Que ya no lo voy a hacer porque lo hicimos la semana pasada. ¿Qué más hicimos? Hicimos... A ver, voy a apagar el audio, se está escuchando un poquito de bulla. A ver, vamos a silenciar, hijitos. Ahora sí. ¿Hicimos ejercicios, hijitos? Muy bien. Hicimos ejercicios, hicimos también esta propiedad, la propiedad 5, ¿no? Y vamos a hacer hoy día, pues, la 6, la que corresponde a esta semana virtual, hijitos. A ver, ya está. A ver, hijitos, atención. Dice así. A ver, yo voy a hacer esta 6. Mucha atención, por favor. Dice, A es igual a 16N y B es igual a 20N. Además, dice el ejercicio, se sabe, dice el ejercicio tal cual, que el máximo común divisor de A y de B es 24, dice el ejercicio, ¿no? Hijitos, si ustedes observan, porque ustedes son alumnos observadores, A vale 16N. Entonces, en lugar de colocar A, voy a colocar 16N. Y B, en lugar de colocar B, voy a colocar 20N. ¿Está bien? Es lo que voy a hacer. Voy a colocar 20N. A ver, hijos de primero B de secundaria. La semana pasada hicimos un sub ejercicio muy parecido. A ver, ¿qué hará Efeo? Active su audio, por favor. Kiarita, ¿qué se hacía ahí? Cuéntanos. Acaba máximo de 16N y 20N. No, ahí se hacía algo antes, Kiarita. ¿Te acuerdas, hija, qué se hacía antes? Ahí se hacía algo, Kiarita. ¿Qué se hacía? Quito N. ¿Quién del aula? Correcto. Muy bien, Kiarita. Excelente. Esta N, hijitos, de primero B. Muy bien, Kiarita. Esta N lo saco, lo retiro. O sea, la N lo voy a colocar antes. Antes, entonces coloco N por el máximo común divisor de 16 y de 20. Entonces voy a colocar acá el máximo común divisor de lo que me sobra. Es decir, me sobra 16 y me sobra 20, hijitos. Entonces, a manera de repaso, en este momento voy a preguntar a dos alumnitos para que me ayuden a calcular el máximo común divisor con el método clásico y con el método canónico. Voy a preguntar, ¿ya? Primero vamos a hacer con el método clásico o también llamado tradicional. De paso que también hacemos un breve repaso. Voy a preguntar, a ver, a... Gracias, Kiarita. Kiar, muy bien. Kiar a Efeo. Yo siempre apunto a los que participan. Muy bien, Kiarita. A ver, vamos a preguntar a ver a... A ver, acá hay dos voluntarios. A ver, vamos... A ver, Toribio. Active el suadio, por favor. Ya, profesor. Toribio, vamos a calcular, hijito, el máximo común divisor con el método clásico. Entonces, tenemos acá 16 y tenemos 20. A ver, Toribio, tú sabes, hijito, que el máximo común divisor es sacar mitad, tercia, cuarta, quinta, pero siempre y cuando tengan los dos. Los dos. A ver, así es. A ver, Toribio, ¿qué tiene el 16? Mitad. Los dos tienen mitad. Y 20 a la vez. ¿Qué tiene? Tiene mitad. Correcto. ¿Mitad de 16? Ocho. ¿De 20? Diez. ¿Qué tienen los dos? Mitad. ¿Sí, hijito? Cuatro y cinco. ¿Qué tienen los dos? Ya nada más, ya. Correcto. Entonces, mi estimado alumno José Toribio, me queda dos elevado a la qué? A la dos. Dos elevado a la dos es cuatro. Correcto, cuatro. Muy bien. Excelente, José. Significa, hijito, significa, atención, significa... Ah, ya. A ver, Leín me está escribiendo que su internet está fallando. A ver, le voy a escribir. Un ratito le voy a escribir, hijitos, a Leín. Ok, hijito. Regresa. Regresa a la clase. Dice que el internet está fallando. Ya está, listo. A veces ocurre, hijitos, el internet falla. A veces, a veces ocurre, hijito. A todos nos pasa, ¿verdad? Muy bien, seguimos. Gracias, José Toribio. Entonces, hijito, Toribio, de una manera correcta, me acaba de decir, con el método clásico, el máximo común divisor sale cuatro. Muy bien, Toribio. Ahora voy a preguntar a una mujercita, a ver, a ver, Kiara García. A ver, activa tu audio, por favor. Vamos a hacer Kiarita García con el método de la descomposición canónica, de paso que repasamos. A ver, Kiarita García. Tú te acordarás con el método de la descomposición canónica, que lo hago por separado, ¿no? Acá el 16 y acá, aparte, el 20. A ver, voy a poner la rayita, Kiarita, me vas a ayudar. Hacer con el método de la descomposición canónica, tanto del 16 como con el 20. A ver, Kiarita, te escuchamos. Kiarita, el 16, cuéntame, ¿qué tiene? Tiene mitad. Claro, mitad. Sí, hijita, te escuchamos. Ocho. Mitad. Cuatro. Mitad, dos. Mitad, uno. Listo. Listo, Kiarita, queda dos elevado a la qué? A la cuatro. Correcto. Ahora, Kiarita, el 20, cuéntame, ¿cómo es el 20? Mitad. Sigue. Diez, mitad. Cinco. Sigue. Quinta, uno. Correcto. Correcto. Kiarita, me queda dos elevado a la qué? Cuéntanos. Dos al cuadrado, cinco a la uno. Correcto. Kiarita, entonces te hago la pregunta más importante. ¿Qué dice la regla del máximo común divisor? Cuéntanos, Kiarita. A ver. Que solo se colocan, solo se colocan las bases que se repitan con su menor exponente. Correcto. Muy bien, Kiarita. Solamente se colocan las bases que se repiten con su menor exponente. Entonces, Kiarita, cuéntame, ¿qué base colocaré? Dos. Claro, coloco solamente la base dos con su menor exponente. Dime, ¿cuál es su menor exponente? Dos. Correcto, porque el menor exponente es dos. Kiarita, ¿y cuánto es dos al cuadrado? Cuatro. Correcto. Muy bien, Kiara García. Excelente. Muy bien. Participación. Muy bien. Entonces, chiquitos, tanto José Toribio como Kiara García, excelente, me han dicho que que en ambos resultados sale cuatro. Y tienen razón. Entonces, chiquitos, miren lo que voy a hacer, ¿ah? Ya sabemos que el máximo común divisor nos ha salido cuatro. Ya lo sabemos. Entonces, chiquitos, miren, ¿ah? Mucha atención, por favor. Esto de acá, lo voy a colocar acá. N por el máximo común divisor con ambos métodos, obviamente me ha salido lo mismo. Entonces, coloco cuatro y esto es igual a veinticuatro. A ver, papayita para ustedes, ¿cuánto vale N? A ver. Seis. Seis, claro que sí, ¿no? Claro, porque veinticuatro entre cuatro es seis. Entonces, hijitos, la alternativa correcta sería la alternativa de seis. ¿Se entendió, hijitos, de primero B? ¿Está claro como el agua? ¿Se entendió? ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Está difícil? ¿Qué dicen los demás, hijitos? A ver, escucho. ¿Qué dicen los demás? ¿Se entendió? No, está bien. Así es. Este es el primer ejercicio. Estamos empezando. Ya son ocho y trece. ¿Alguna duda, hijitos, se entendió? Sí. ¿Se entendió, hijitos? Sí, sí. Perfecto. Muy bien. A ver, estoy dando alguna cuestión de seguridad. Ahora sí. Entonces, hijitos, les reto, un reto educativo, les reto a que hagan ustedes solitos la pregunta esta de acá. A ver, activo el chat. El alumno que lo hace, me envía un chat privado y le pongo su nota de participación. A ver. A ver, hijitos. A ver, ustedes saben que para mí los orales es muy importante. Ah, muy bien. Dime, Kiarita, ¿alguna duda? No, si quiere decir, levanto la mano. Ah, ya, ahí hijita, ya, ahí hijita. Dice, si A es igual a 16N y B es igual a 20N, además el máximo común divisor de A y B es 28, calcula el valor de N. Muy bien, Kiarita, ¿correcto? Kiara García, o perdón, Kiara Efio, muy bien. A ver, acá tengo más. Muy bien. Muy bien, Toribio. Muy bien, Cuyate. Muy bien, Cuyate, perfecto. Ustedes saben que yo siempre apunto a los alumnos que participan, oral y por chat. Muy bien, Marcelo. Muy bien, Emily. Marcelo Pineda, ¿no? Muy bien, Emily Rivera. Muy bien, perfecto. Yo siempre coloco a los que participan, ¿no? Muy importante la participación. Muy bien, Kiara García, Yuliet, Guamanchumo, Palacios. A ver, ratito. A ver, vamos a colocar acá. Kiara García, Yuliet Cicuente, Guamanchumo. Palacios y Grijalva. Muy bien, ¿no? Palacios y Grijalva. Muy bien, perfecto. Tengo dos más, dos chat más. Muy bien. Pierre y Hanna. Pierre Flores y Hanna Pérez. Muy bien. A ver. Muy bien. No, Jeremy, hay un error, hijito. Hay un error, hijito. Hay un error, hijito, Jeremy. Corríjala ahí, por favor. A ver. A ver, 30 segundos más, espero. Para desarrollarlo junto con ustedes, por favor. A ver. ¿Nadie más? Ah, acá tengo un chat más. Perfecto. El chat es de Jeremy, ¿no? Jeremy, hay un pequeño error, hijito. No sale ese resultado. Es importante, Jeremy, sacar correctamente, hijito, el máximo común divisor. Si sacamos correctamente el máximo común divisor, nos va a salir facilito. Muy bien, Cristian Huanca. Correcto. A ver. 10 segundos más. Participen, hijito. O sea, hasta ahorita han participado Cuyate, Kiara Efio, Pierre, Kiara García, Luciana Grijalva, Mayara, Cristian Huanca, Estefano, Hanna, Marcelo, Emily, Juliet, Toribio. Y Dulce María. Son los alumnos que han participado. Yo lo apunto, porque para mí es importante los orales. Estrello Olivares, Jeremy, hay un error, y Valery Pinedo. Muy bien. A ver, vamos a hacerlo juntos, hijitos. No se preocupen, lo hacemos juntos. A ver, desactivo el chat. A ver. Dice el ejercicio, hijitos, todos, que el máximo común divisor de A y B es 28. Entonces, yo coloco el máximo común divisor de A y B es 28. Sabemos, hijitos, que A vale 16N. Entonces, voy a colocar acá 16N. ¿Ya? Y sabemos que B vale 20N. Entonces, acá coloco 20N. A ver. Voy a preguntar a un alumno que no tenga nota. A ver. Vamos a preguntar a Vera. A ver. Aldana Valverde, active el sodio, por favor. Aldanita, activa todo, hijita. Aldana, ¿me escuchas, hijita? No, no me escucha Aldana. Tiene problemas, creo, con su audio. A ver. Sofía Salinas, active el sodio, por favor. Sí, profesor. Ahí está. Sofía, ayúdame. ¿Qué cosa es lo primero que hago, hijita? Tenemos que eliminar las N. ¿Las elimino o las saco adelante? Las saco, las saco. Claro. Entonces, mira, hijita, muy bien. Vamos a sacar esta N, ¿no? Y va a quedar así, ¿no? Va a quedar N por cuánto, Sofía? Va a quedar N por... ¿Por cuánto, hijita? ¿Qué me queda? N por el máximo común divisor. ¿De quién? De 16 y 20. Correcto. De 16 y 20 y esto es igual a 28. A ver, Sofía, de paso que hacemos un repaso, vamos a hacer el máximo común divisor con el método clásico. Hijita, así nos demoremos, ¿qué importa? Lo importante es hacer un repaso para que los conceptos queden claros. A ver, vamos a sacar, Sofía, el máximo común divisor con el método clásico de 16 y 20. A ver, Sofía, cuéntame. ¿Qué tiene 16 y 20 a la vez? Tiene mitad. Ya, ¿cuánto es? Cuéntanos. De 16 es 8 y de 20 es 10. ¿Qué tienen los dos? Mitad. Cuéntanos. De 8 es 4 y de 10 es 5. ¿Qué tienen los dos? ¿Algo más o nada más? No, hasta ahí queda. Correcto. Entonces, ¿va a quedar, hijita, 2 elevado a la qué? Al cuadrado. Correcto. ¿Y cuánto es esto, hijita? Cuatro. Correcto. Muy bien, Sofía Salinas. Perfecto. Voy a preguntar ahora a un varón. A ver, Cristian Huanca, active su audio, por favor. Cristian, activa tu audio, hijito. ¿Cristian? Ahora, Cristian. Cristian, perfecto. Hijito, ¿me vas a ayudar, Cristian, a hacer el método de descomposición canónica con el método, justamente con ese método, ya? De 16 y 20. A ver, estoy colocando las rayitas. Cristian, mira, me vas a ayudar, hijito. A ver, Cristian, ¿qué tiene el 16? Cuéntanos. Mitad. ¿Cuánto es? Sigue. Ocho. Sigue. ¿Qué más? Mitad, cuatro. Sigue. Mitad, dos. Sigue. Mitad, uno. Listo. Entonces, Cristian, me queda dos elevado a la qué? Cuéntanos. Dos elevado a la cuatro. Correcto. Cristian, el 20, cuéntame, cuéntanos. ¿Qué tiene el 20? Mitad. Sigue, hijito. Sigue. Sigue. Mitad. Cinco. Sigue. Quinta. Uno. Entonces, Cristian, me queda dos elevado a la qué, hijito. Dos elevado a la dos. Cinco elevado a la una. Correcto. Mi estimado Cristian, una consultita. ¿Qué dice la regla del máximo común divisor? Cuéntanos, hijito. Se tiene que colocar las bases que se repiten con su exponente. Correcto. Mi estimado Cristian, ¿qué base se repite? El dos elevado a la dos. Correcto. El dos elevado a la dos. Cristian, una preguntita. ¿Y cuánto es dos a la dos? Cuatro. Correcto. Muy bien, Cristian Huanca. Excelente. Gracias, hijito. Perfecto. Hijitos, entonces, tanto su compañera Sofía como Cristian. Me han, no saben correctamente, han dicho que el máximo común divisor de 16 y de 20 es 4. Entonces, hijitos, lo único que nos queda hacer, pues, es reemplazarnos. Ya sabemos que el máximo común divisor es 4. Entonces, hijitos, papayita, pues, lo que vamos a hacer ahorita es papayita. Coloco N, ¿no? ¿Qué más? Coloco, en lugar de máximo común divisor, le coloco 4 y esto es igual a 28. Pregunto al salón de clase, pan comido. ¿Cuánto vale, hijitos? Cuatro. Siete. Siete, ¿verdad? ¿Por qué vale siete? Porque siete por cuatro es 28. Correcto. Si lo pudieras arreglar, hijitos, ¿se escucha cuando activas todo el hijito? ¿Se escucha ahí un sonidito un poquito así? Si lo pudieras, de repente está mal conectado todo el hijito. ¿Sí, hijito? Para que puedas participar. ¿Ya cambió? Ya, hijito. Muy bien. A ver, hijitos. Ahora sí. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. ¿Alguna duda? Pregunten. ¿Alguna duda, hijitos? Profesor. Dime. Mi celular se había lenteado, así que, por eso es que tuve que apagar mi celular y... ¿No te escucho? Mi celular... ¿Con quién estoy hablando? No, 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 no. Ah, dime Aldanita. Mi celular se había lenteado, por eso es que me... Tuve que apagar mi celular y por eso no le pude avisar. Ah, ya, hijita, ya, hijita, no te preocupes. A veces, hijitos, ocurre que el sistema, el celular o el internet se bloquea. Hijitos, a veces ocurre. ¿Sí? Una recomendación muy gentil, ¿no? Lo digo de manera amable para todos, ¿no? Bueno, le sugiero, si es que pueden, obviamente, ¿no? Es una sugerencia, nada más. Procuren siempre conectar. Si es que tienen, insisto, si es que tienen esa disponibilidad de una laptop, ¿no? Porque a veces, hijitos, es un consejo muy amable, ¿no? A veces el celular falla, ¿no? Lo digo por experiencia, a veces el celular falla. Entonces, sugiero, si es que pueden, hijitos, si es que tienen esa disponibilidad de una laptop o una computadora. Y si tienen celular, hijitos, no hay problema, ¿no? Entonces, procuren de que tenga una buena capacidad de internet para que no tengan interferencia, hijitos. Y si, hijitos, y si por ahora hubo razones, porque a veces ocurre, hijos, nadie está libre de estas circunstancias. Se nos va el internet, se nos pierde el celular, la señal. Recuerden que la clase, hijitos, queda grabada, ¿sí? Recuerden que la clase queda grabada. A partir de las 5 de la tarde lo pueden volver a ver, ¿sí? Siempre y cuando, obviamente, tengan, pues, esa dificultad, ¿no? Porque, hijitos, nadie está libre de esa dificultad. A todo no puede pasar esto del internet, ¿no? A veces mi señal también, brevemente les cuento, hay interferencia. Entonces, cuando la señal está con interferencia, hay que esperar, hijitos, ¿no? Dios mediante que rápidamente se estabilice para que no haya interferencias y pierda la señal, ¿no? Entonces, hijitos, con el internet hay que tener mucha paciencia. Lamentablemente, el internet del Perú es un poquito inestable, es bajo, ¿ya? Dicen que el otro año, dicen que el otro año, ¿cómo será? Va a llegar el internet 5G, que es un internet, así es, ¿no? Que es un internet, dicen, el internet 5G es 10 veces más rápido, ¿no? Entonces, ojalá el otro año, Dios mediante el 2021, pues, llegue ese internet para que no haya estos 5 minutos, hijitos. Pero por ahora, hijitos, tener paciencia, ¿sí? Procurar tener en casito un internet bueno, ¿sí? Para que puedan tener clases sin interferencia, hijitos. Pero tener paciencia, hijitos, y si hay estos inconvenientes, como les digo, yo siempre lo grabo la clase. Y cualquier cosita, hijitos, lo pueden volver a ver a las 5 de la tarde, hijitos. Con todo gusto, hijitos. Muy bien. Vamos a hacer, hijitos, la pregunta 7. Dime, ¿qué hará? Pues sale 20. A ver, vamos a ver, vamos a ver si sale 20. Vamos a ver si sale 20. A ver, miren, hijitos, dice así. Se tiene un terreno rectangular de 120 metros por 100 metros. A ver, miren, voy a dibujar un terreno rectangular. ¿Profesor? 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 ¿El aire? ¿El aire? ¿Profesor? Pobrecido. ¡Pobrecido! ¿Quién hizo eso? ¿Quién jugó a Roblox? Yo he jugado a Roblox ¿Quién fue el profesor? Yo, yo de hecho yo estoy acá en el... ¡Jugate profesor! Oye, Estefano, ¿qué juego me recomiendas? Eh, no sé Estefano, ¿qué juego me recomiendas? Fui falle, fui falle No me voy a gastar mi mensalidad de iTunes Pa' eso, pe ¿Qué paga iTunes encima? No hay micro, profesor No hay micro Su micro Michael A ver Hay un alumno que está jugando ¿Quién es? Este, Pierre Pierre Flores Hijito, activa tu audio Pierre Flores, activa tu audio ¿Por ti, hijito? ¿Ya? Pierre Flores, activa tu audio Pierre, te estaba escuchando jugar Hablando cositas que no tienen que ver con el tema ¿Qué pasó, hijito? Pensé que se había acabado la reunión Porque se había ido Pierre, a ver Hay que, hijito Te he escuchado conversar Algunas cositas sobre juegos Me parece un poquito extraño Hay que, hijito Estar muy atentos a la clase Porque si no, hijito Pues vamos a A dejar de aprender Hijito Es un consejo que le doy a todos Hijitos Hay que siempre estar atentos a la clase Hijitos Por favor A ver Vamos a compartir pantalla nuevamente Para volver al punto ¿Eh, hijitos? Muy bien A ver ¿Se ve la pantalla, hijito? ¿Se ve el ejercicio? Sí ¿Sí? Confirme, hijito ¿Se ve? Se ve Ya, ahora sí Bien, hijito Volvemos al ejercicio A ver Decía, hijitos Decía, muchachos Que Tengo un terreno rectangular Hijitos Tengo un terreno rectangular Dice el ejercicio, hijitos Que mide 120 metros Ah, perdón Mide 120 metros De largo Hijitos Atención Y dice el ejercicio, hijitos Que tiene 100 metros de ancho Hijitos Muy bien ¿Qué más? Dice Se desea parcelar Ahí me quedé, ¿no? Se desea parcelar O sí, hijitos La palabra parcelar Les comentaba Mi mamita tiene un terreno en la chacra ¿No? Y bueno Le dejó mi abuelita Y la palabra parcelar, hijitos Es sinónimo de dividir Hijitos La palabra parcelar Es sinónimo de dividir Entonces dice Deseo parcelar, hijitos O sea, deseo dividir El terreno Este terreno verde grande Lo deseo dividir En lotes cuadrados Dice En lotes cuadrados Entonces, hijitos Significa que este terrenito Lo quiero dividir En lotes cuadrados ¿Sí? Dice Que sean lo más grande posible O sea, ese terrenito verdecito A ver, lo voy a dibujar de color verdecito Este terrenito verdecito Tiene que ser El más grande posible Hijitos Entonces, miren El terreno grande Lo quiero dividir En lotes Pequeñitos Que sean cuadrados A ver, una pregunta al salón de clase Un lote cuadrado Un cuadrado ¿Qué característica tiene? ¿Quién me dice, hijitos? Tiene sus cuatro lados iguales Así es Correcto Sus cuatro lados iguales Perdón Ya me resfrié Muy bien, hijitos Los escuché muy bien Un cuadrado, hijitos Sus lotes O mejor dicho Sus lados son iguales Entonces, dice Dice el ejercicio, hijitos míos Dice así Dice que Quiero dividir este terreno grande De 120% Lo quiero dividir Quiero parcelar En lotes cuadrados Lo más grande posible Entonces, hijitos ¿Qué se hace ahí? Hijitos Apúntenlo Cuando me pide Dividir un terreno En pequeños lotes Que sean lo más grande posible Vamos a aplicar Máximo Máximo común divisor ¿Quiénes? Eso vamos a aplicar Entonces, hijitos Vamos a aplicar Y para eso voy a preguntar A un alumno Vamos a aplicar El máximo común divisor De 120 Y de 100 ¿Quiénes? Y para eso Vamos a hacer El método clásico A ver Por ahora A ver Voy a preguntar A ver Un voluntario Que no haya participado A ver Un voluntario Que no haya participado Para ponerle Su nota Y de paso Que participe Alguien de salón Un voluntario Que no haya participado Que quiera justamente Participar ¿Alguien? ¿Nadie? A ver Entonces voy a preguntar A ver Vamos a preguntar A alguien que no haya participado Alguien que no tenga nota Para que tenga nota Hijitos A ver Vamos a preguntar A ver A ver Jeremy Herrera Activa todo Hijito Ya profe A ver Hijito Me vas a ayudar Hijito Recuerda A Jeremy Que va a ver Hijito El máximo común divisor A ver Jeremy ¿Qué tiene 120 y 100? ¿Qué tienen los dos? A ver Los Tienen mitad Correcto Jeremy ¿Mitad de 120? 120 y 60 ¿Mitad de 100, hijito? 50 Correcto Hijito ¿Qué tienen los dos? Los dos Tienen Recuerda que siempre Se empieza por la mitad Si no tiene mitad Hijito Saca tercia Si no tiene tercia Saca cuarta 50 hijitos No tiene tercia ¿Qué tienen los dos hijitos? Los dos a la vez Los dos ¿Qué tienen hijitos? Sí, es cierto Los dos tienen quinta Es verdad Pero antes Antes de quinta Tienen algo ¿Cuarta? Jeremy Jeremy Un consejo de amigo Siempre hijito Empieza por la mitad Entonces Jeremy ¿Qué tienen los dos? Mitad Claro Jeremy ¿Mitad de 60? 30 Jeremy ¿Mitad de 60, hijito? 30 Claro ¿Mitad de 50, hijito? 25 Correcto Jeremy Tú solito ¿Qué tienen los dos? ¿Qué tiene El 30 y el 25 A la vez? Tienen quinta Quinta Correcto Jeremy ¿Quinta de 30, hijito? 15 No No ¿Cuánto es la quinta de 30, hijito? Ah Tres No, seis Seis Tres no Seis Claro que sí Seis Y quinta de 25, hijito 5 Correcto Jeremy ¿Qué tienen los dos? Nada Correcto Por lo tanto, Jeremy Te pregunto Me queda Dos Elevado a la cuánto? Dos Elevado A la dos Dos elevado a la Cinco Y cinco elevado a la cuánto? A la uno Jeremy Jeremy Listo Jeremy Jeremy No apagues tu audio Ahora sí Jeremy ¿Y cuánto es esto, hijito? Eso es Ah ¿Cuánto es dos al cuadrado por cinco a la uno? Este A ver ¿Cuánto es dos al cuadrado por cinco a la uno, Jeremy? Veinte Correcto Muy bien Excelente, Jeremy Herrera Muy bien, hijito Excelente Muy bien Este es, hijito Habla de primero B Su compañero Jeremy Herrera Utilizando el método de descomposición canónica Ha hallado el máximo común divisor de ciento veinte y cien Que es veinte Hijitos Un dato adicional muy importante Que quiero que lo apunten, por favor Este veinte Significa El lado Que mide Cada Ladito De ese lote verdecito O sea Significa que Este lado del lote Mide veinte Y este lado del lote Tan El ancho O el valor Del ancho O de largo Del lote verdecito Ya sabemos entonces, hijitos Que ese cuadrado Ese lote cuadrado Que debe ser Lo más grande posible Ese lote cuadrado Mide veinte Entonces Pero ahí no queda el ejercicio El ejercicio no me pregunta eso El ejercicio me pregunta ¿Cuántos lotes se obtendrán? Entonces, hijitos Se hace así Atención Se hace así Vamos a multiplicar De todo De todo El terreno grande Vamos a multiplicar El largo Lo voy a multiplicar Hijitos Por el ancho A ver Repito Voy a multiplicar El largo Por el ancho A ver Voy a preguntar Voy a preguntar A ver a Vamos a preguntar A alguien que no tenga nota A ver Vamos a preguntar A ver a A ver a Aldana Valverde Usted no tiene nota A ver a Aldanita Active su audio por favor Sí Sí profesor Aldanita Una preguntita para ti ¿Cuánto mide ¿Cuánto mide Todo el terreno En el largo? ¿Todo el terreno? 120 ¿Cuánto mide Todo el terreno? Correcto En el largo Mide 120 Correcto Aldanita Una preguntita ¿Y cuánto mide Todo el terreno En el ancho? 100 Correcto Hijitos Y Aldanita Miren Lo vamos a dividir Estos dos Lo vamos a dividir Aldanita Sí ¿Cuánto mide El largo Del Del otecito Verdecito 20 ¿Y cuánto mide El ancho Del otecito Verdecito 20 Correcto Aldanita Una preguntita ¿Cuánto es 120 Entre 20? 6 Correcto ¿Por ¿Cuánto es 100 Entre 20? 5 Aldanita Correcto ¿Y cuánto es 6 por 5? 30 Ah Muy bien Aldanita Correcto Excelente Hijitos Pero mi profesor De matemática Nos decía A nosotros Pero los números Hay que interpretarlos Los números Por sí solo No significan nada Hay que interpretarlos Hijitos Este 30 Este 30 Que Aldanita Ha obtenido Significa Que Y lo voy a escribir Copia Hijitos Que en todo El terreno Rectangular Que mide 120 Por 100 Metros Se obtendrán Copia Copia Hijitos Se obtendrá Lo voy a copiar De color verde 30 Lotes Cuadrados Y añado Para que sea La respuesta Completa Lo más Grande Posible Entonces Hijitos La respuesta Correcta Es 30 ¿Sí? Entonces La alternativa D Entonces Hijitos ¿Qué significa Este 30? Reitero Que en este lote Grande De 120 Por 100 Ingresan 30 Lotecitos Verdes ¿Me entendieron? ¿Sí? Repito En todo este terreno Grande Que he dibujado acá De 120 Por 100 En todo este terreno Van a ingresar 30 Lotes Verdes ¿Me entendieron Hijitos? ¿Se entendió El ejercicio? Sí Perfecto Miren Ve Les cuento Una experiencia Muy breve Yo acá Ahorita estoy En mi tercer piso Este Bueno Este Pequeña Oficinita Lo hice Antes de Esto del virus Y Gracias a Dios Estoy acá Y el Albañil Me dijo David Me dijo Le quise poner Losetas Al piso Cerámicos Entonces Yo le dije Señor Albañil Le digo ¿Cuántos cerámicos Compro? Entonces ¿Qué hizo el señor? El señor Midió El largo Por el ancho Del terreno Del piso Y Con el máximo Común divisor Me pudo decir ¿Cuántos cerámicos? Me dijo David Compra Tantos cerámicos Porque nos ha salido Esta medida ¿No? Para saber Qué cantidad De cerámicos Debo comprar Utilizo El máximo Común divisor ¿No? Ya fui a la tienda ¿No? A la tienda de cerámicos Acá En Manuel Ruiz Porque ahí venden Puro cerámico Mayólicas Cuestiones de los baños Y ahí venden Los cerámicos Lo venden Por metro cuadrado ¿No? De diferentes precios Precios cómodos Precios altos Ya depende de cada uno Entonces Hijitos Este problema Nos sirve para la vida práctica ¿No? Para saber Cuántas losetas Cuántos cerámicos Cuántas mayólicas Cuántos ladrillos Puedo colocar En una pared En un piso Hijitos A ver Les reto entonces Un reto educativo A ver Quiero que hagan Hijitos El de acá A ver Activo el chat El alumno que lo hace Me envía un chat privado Lo leo Les doy Dos minutos Dice así Se tiene un terreno rectangular De 50 por 40 metros Al cual se le desea parcelar Se desea parcelar En lotes cuadrados Y lo más grande Es posible ¿Cuántos lotes se obtendrán? A ver Escucho o leo respuestas A ver Háganlo hijitos Por favor Háganlo bien Hijitos Háganlo con cariño ¿Ya? Dice que tiene 50 metros De largo Y tiene 40 metros De Ancho Deseo parcelar Dice el ejercicio En lotes cuadrados Lo más grande posible A ver Ahí estoy dibujando El lote cuadrado Lo voy a pintar Para que Se pueda diferenciar Ya Ahí está Lo estoy pintando ¿Bien? Ya tengo una respuesta En el chat Ahorita lo reviso Hiquitos Ahorita lo reviso Hiquitos Muy bien A los que participan Excelente Animo a todos A participar Hiquitos A todos Muy bien Ya está Usted sabe que este es L Y este es L A ver Reviso respuesta Muy bien ¿Qué era Efeo? ¿Correcto? Ya lo vi Perfecto Hiquita ¿Quién más? A ver A ver ¿Quién más Hiquitos? Muy bien Tengo otra respuesta Muy bien Toribio Muy bien Cuillate Toribio Cuillate A ver Vamos a ver ¿Quién más? A ver Acá tengo otro chat Muy bien Estefano Excelente Mi hijito Te felicito Muy bien Excelente Dime Creo que es Este Yeremi Dime hijito Dime Yeremi Dime hijito Ah ya A ver Vamos a ver Tu respuesta No me ha llegado Yeremi No me ha llegado Yeremi Tu respuesta Hijito Muy bien Palacios Muy bien Muy bien Aldanita Ah sí Ya me llegó Ya me llegó Yeremi Muy bien Muy bien Palacios Muy bien Ya llegó Hijito ¿Quién más ¿Quién más? A ver Me falta nota De Leín De Anaí De Jimena Me falta nota De Leonardo De Estrellas Sobrados De Eric A ver A ver Acá tengo más A ver Muy bien Cristian Huanca Huanca Muy bien Háganlo ustedes Solitos Hijitos Muy bien Muy bien Juliet Juliet Muy bien Muy bien Grijalva Ah Jimena Muy bien Jimena Daniela Rodríguez Muy bien Jimena Jimena Muy bien Daniela Rodríguez Es cierto Profesor 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 Dime Dime Profesor me he equivocado Ahí escribiéndome Ya Envíalo Reenvíalo Reenvíalo Janita Reenvíalo Claro que sí Reenvíalo No hay problema Hijita Muy bien Emily Dulce Hay un error Dulce Hay un error Hay un error Hay un error Dulce ¿Quién más? A ver Vamos a ver Pierre Flores Ya está Kiara García Muy bien Kiara García Hola Eric Buenos días Muy bien Pérez Muy bien Hanna Muy bien Marcelo Pineda Perfecto Háganlo Siguitos Solitos Muy bien Dulce María Correcto Ya está A ver Lo hacemos Lo hacemos juntos Desactiva el chat A ver Tengo una respuesta Más que me ha llegado Último momento A ver Dulce María Estrella Olivares Correcto Ah Mayara Muy bien Excelente Sí Mayara Sí Mayara Ya me llegó Correcto Muy bien No se preocupen Sí muy bien Ya está Híjitos A ver Excelente las participaciones Híjitos A ver Vamos a preguntar Entonces A ver Vamos a preguntar A ver A alguien Que no haya participado A ver Estrella Olivares Active su audio Por favor Estrella Olivares Activa todo Híjita Sí Listo Listo Estrella Olivares Vamos a hacer Híjita Vamos a hacer El máximo común divisor Híjita De 50 y 40 Pero lo vamos a Hacer con el método Canónico De paso que repasamos Híjita A ver Tengo acá Estrella Tengo aquí el 50 Tengo aquí el 40 A ver Un ratito Vamos a colocar acá Las rayitas Para que se vea Dejadito Ya 10 segunditos Nada más Listo Ahora sí Estrella Cuéntanos ¿Qué tiene el 50? Mitad Correcto Tiene mitad ¿Cuánto es la mitad Híjita? 25 ¿Qué más híjita? Quinta ¿Cuánto es? 5 ¿Qué más híjita? Quinta 1 ¿Qué tiene el 5? Quinta Correcto ¿Cuánto queda híjita? 1 Correcto Me queda 2 elevado A la qué estrellita? A la 1 Y 5 elevado A la 4 2 Correcto Muy bien Ahora el 40 Cuéntanos ¿Qué tiene? Mitad Listo ¿Cuánto es la mitad? 20 ¿Cuánto? Sí, hijita 20 Tiene mitad Y es 10 ¿Cuánto es, hijita? Sí, hijita Mitad 5 Sí, hijita Quinta Ya 1 1 Listo Entonces, hijita Me queda 2 elevado a la qué, hijita Cuéntanos 3 Elevado a 3 Al cubo Y 5 elevado A la 1 Correcto Entonces, estrellita Cuéntanos ¿Cuál es, hijita La regla Del máximo Común? A ver, cuéntanos, hijita ¿Cuál es la regla Del máximo Común divisor? Te escuchamos Aló Sí, te escucho Entonces, lo escucho entrecortado A ver, ¿los demás me escuchan entrecortado? A veces Sí Yo lo espero bien, pero a veces me escuchan bien entrecortado A ver, ¿los demás me escuchan bien? Sí Sí Yo lo escucho entrecortado Sí, me escuchan bien A ver, este ¿Quién me escucha entrecortado? A veces Yo creo que espero un poco Por rastos A ver Yo también, profesor Ah, de repente A ver ¿Y los demás también? Sí Hijitos, ¿me escuchan bien? Cuando explica, a veces se le corta Ah, de repente, hijitos De repente, a veces Debe ser, hijitos, la señal Y, hijitos, debe ser la señal Hijitos ¿Sí se escucha bien ahora? Sí Ya está A ver A ver, este Me quedé con ¿Con quién estaba? Con Estrella Estrella Estrella, Olivares A ver, Estrella ¿Cómo es? Cuéntame ¿Qué queda? Eh, dos al cubo No Recuerda que Decía la regla Recuerda que decía la regla Que uso Hijita Uso la base O perdón El exponente menor Entonces no es dos al cubo ¿Qué sería, hijita? Dos Dos a la uno Correcto Dos a la uno ¿Por cuánto? Por cinco a la uno Correcto Por cinco elevado a la uno Correcto Estrellita ¿Cuánto es dos a la uno Por cinco a la uno? Eh, diez Correcto Muy bien Debe ser, hijitos, el internet Que a veces está inestable ¿Pero todos me escuchan con interferencia? ¿O solamente algunos, hijitos? A veces se escucha bien Después de pausa de ahí Se aceleran A veces se escucha bien Otra vez se congela Otra vez se pausa Ah, ya ¿Los demás qué dicen? ¿Se escucha bien todo? A veces se congela Y sí se escucha bien Ah, ya Bueno, a veces se ocurre, hijitos ¿No? A veces hay A veces hay pequeños El internet, hijitos Tiene esa bien, ¿no? A veces sube y baja ¿No? Pero sí Ahora sí se escucha bien, hijitos Sí Ya está, bien Seguimos entonces Hijitos No hay problema Ha sido algo muy breve Hijitos Entonces Sabemos, hijitos Que diez Viene a ser L Entonces, hijitos L viene a ser diez Y L Viene a ser diez Hijitos Entonces sabemos que L es diez Entonces ¿Qué se hace ahí? Les dije hace un ratito Vamos a multiplicar ahora El largo Ya El largo Por el ancho Lo voy a multiplicar Así es Lo voy a multiplicar Por el ancho Dígitos Muy bien Ya está A ver, voy a preguntar A ver A ver Vamos a preguntar A ver A estrellas sobrados ¿Está? A ver ¿Está estrellas sobrados? Voy a ver si está No, no está estrellas sobrados A ver Valery Pinedo Active su audio, por favor Yo, profesor Muy bien Valery Una preguntita ¿Cuánto es el largo? 50 Correcto Muy bien 50 Por Valery ¿Cuánto es el ancho? 40 Correcto 40 Valery ¿Entre cuánto lo divido? Entre 10 Correcto Excelente Valery Una preguntita ¿Cuánto es 50 Entre 10 Higita? Cinco Correcto ¿Y cuánto es 40 Entre 10 Higita? Cuatro Correcto Valery ¿Y cuánto es esto? Veinte Correcto Y una preguntita Última Valery ¿Qué significa Este veinte? Cuéntanos ¿Qué significa? ¿Qué interpretación Le doy? Que Te escucho A ver ¿Qué significa Ese veinte? Ya Sabemos que la respuesta Es Veinte Esta es la respuesta Claro que sí Pero ¿Qué interpretación Le doy? A ver Valery Te escuchamos Que Hay veinte lotes Correcto Hay Veinte lotes ¿Cómo son esos lotes? Redondos Rectandulares Cuadrados Correcto Hay veinte lotes Cuadrados Pero Esos lotes Cuadrados Tienen una característica Importante ¿Cuál es? Acá está No, mira Que son Lo más Grande Posible Lo más grande Posible Correcto Lo más grande Posible Que se obtendrán ¿Dónde Valery? En A ver ¿Dónde? En ¿En qué? A ver Cuéntame En En el terreno ¿Dónde Valery? Claro En el terreno De cincuenta por cuarenta Correcto Muy bien Hijita Excelente Valery En el terreno Rectangular De cincuenta Por cuarenta Perfecto Hijitos Muy bien Excelente Valery Hijitos Hijitos Hasta acá ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Sí ¿Alguna duda? ¿Se entendió? No se entendió Perfecto Muy bien Perfecto Muy bien Hijitos Ya está Hijitos Muy bien Hijitos Vamos a pasar ahora Al siguiente ejercicio A A ver Dice así Dice Un joven Llamado Yang Tiene Tres Rollos De alambre Hijitos Este joven Llamado Yang Tiene Tres Rollos De alambre Un rollo Mide 225 metros Miren Hijitos Este rollito Amarillo Mide 225 metros ¿Ya? Luego Tiene Un rollito Blanco Que mide 250 metros Y luego Tiene un rollo Más grande Que mide 300 metros ¿Ya? Entonces Ojo Este joven Yang Hijitos De Primero B Tiene Tres rollos De alambre Grandes ¿No? De repente Tiene una ferretería ¿No? De repente Compró Porque va a construir Su casa Un edificio Que se yo Y tiene Tres rollos Grandes El amarillo Mide 225 metros El blanco Mide 250 metros Y el verde Mide 300 metros Ahora Dice el ejercicio Que Yang Quiere Formar Obtener Rollos Más Pequeños Ojo Miren Acá dice el texto El ejercicio 8 ¿No? Así es Hijitos Así es Sí Correcto Estamos haciendo El ejercito Pasito por pasito Así es Sí Mira Toribio Dice el ejercicio Hijitos Que quiero obtener Rollitos Más pequeños De alambre Pero acá hay una característica Importante Dice Esos rollitos Que quiero tener Tienen que ser De igual Tamaño Y sin que sobre Material De igual Tamaño Y sin que sobre Material Hijitos Cuando yo quiero Obtener Y esto es un dato Importante Que sería bueno Que lo apunte Cuando yo quiero Obtener Rollos Más pequeños De igual Tamaño Pero Sin que sobre Nada de material Sin que sobre Nada Sin que yo pueda Sacar Sin que yo pueda Se saca Máximo Común Divisor Repito Entonces Vamos a sacar Hijitos míos Máximo Común Divisor Entonces A ver A ver Para que tengan Nota Quiero que me envíen Por el chat Solamente envíenme Por el chat No la respuesta Solamente envíenme Cuánto es el máximo Común divisor De 225 250 Y 300 A ver A ver Envíenme por el chat Por favor Máximo Común divisor Con el método Que es C De quién De 225 250 Y 300 No mínimo Máximo Máximo Común divisor A ver Ahora sí A ver Espero respuestas A ver Espero respuestas Estoy un poquito Cuidado Mil disculpas Tengo que tomar Una pastillita Luego A ver Máximo Máximo Común divisor De 225 250 Y 300 A ver Muy bien Tengo una respuesta ¿Qué hará Efio? Hay un error Estéfano Correcto Muy bien Estéfano Excelente Muy bien Estéfano Excelente Toribio Correcto Tengo otro chat Muy bien Emily Muy bien Valery Pinedo Emily Rivera Muy bien Muy bien ¿Quién más? A ver A ver Acá tenemos A ver Muy bien Juliet Muy bien Cuídate Juliet Si fuentes Muy bien A ver Tengo otro chat Jeremy Ah Ahora sí Jeremy Correcto Ahora sí Sí Correcto Sí Correcto Muy bien Daniela Excelente Daniela Rodríguez Muy bien Hijita Daniela Muy bien Excelente ¿Quién más? A ver Vamos a ver acá Javi A ver Espero 30 segundos más Muy bien A ver ¿Quién más? A ver Vamos a ver acá Muy bien Lucianita Muy bien Kiara García Kiara García Y Luciana Grijalva Muy bien A ver 10 segundos más A ver Muy bien Kiara Efio Perfecto Ahora sí ¿Quién me está Hablando Hijitos? No escucho Ah sí Hanna Claro que sí Sí Ya está Bien Hijitos A ver Desactiva el chat A ver Leín Active el audio Por favor Activa tu audio Leín Hijito Leín Activa tu audio Hijito Leín Leín Activa tu audio Leín No está Leín Porque acaso Hijito Yo pongo nota De verdad A ver Danielita Rodríguez Activa tu audio Hijita Danielita Activa tu audio Hijita Daniela Rodríguez ¿Me escuchas? Listo Muy bien Danielita Vamos a sacar Hijita El máximo común divisor De 225 250 De 300 Danielita ¿Qué tienen los tres? Quinta Correcto ¿Cuánto es la quinta de 225 Danielita? 45 Correcto ¿De 250? 50 ¿De 300? 60 Correcto Danielita ¿Qué tienen los tres? Quinta Correcto Danielita Creo que Creo que están Con el televisor Prendido Si lo puedes No Mi hermanita Está acá Mirando Mi hermanita Ya hijita Comprendo Danielita 45 Tiene quinta ¿Cuál es su quinta? 9 ¿De 50? 5 No A ver ¿Cuál es la quinta De 50 Danielita? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es la quinta De 50 Danielita? 10 Correcto Danielita ¿Quinta de 60? 12 Correcto Danielita 9 10 12 ¿Tienen algo más? O ahí queda Danielita ¿Tienen algo más? O ahí queda Cuéntanos La quinta De 60 Claro Ya le saqué La quinta De 60 Que es 12 Mi pregunta es Correcto Por lo tanto Danielita Me va a quedar 5 al cuadrado Danielita ¿Y cuánto es 5 al cuadrado Higita? 25 25 Correcto Muy bien Danielita Rodríguez Excelente Muy bien Higita Muy bien Gracias Higita Muy bien Excelente Muy bien Higita Ya está A ver Vamos a bajar el audio Ahora sí A ver Higitos Les voy a decir ahorita Qué significa este 25 Porque como les comenté hace un ratito Cada número tiene una interpretación Este 25 Higitos Significa Que cada Apunte el higitos Que cada rollito Que se obtiene Cada rollito Que se obtiene Mide 25 Metros Repito Este 25 Significa que cada rollito Que se obtiene Mide 25 Metros ¿Qué significa? Que del rollo amarillo Que mide 225 Metros Que del rollo blanco Que mide 250 Metros Y que del rollo verde Que mide 300 Metros Tengo que sacar Obtener Extraer Rollos pequeños Que miden 25 metros A ver Quiero preguntar a cualquiera de ustedes Ustedes son alumnos inteligentes Imagínense que papá o mamá Me da un rollo Amarillo De 225 metros Un rollo grandazo De 225 metros Y mamá me dice Hijita ¿Sabes qué? Te doy Te entrego a A ti Este rollo De 225 metros Y quiero que me hayas Quiero que me hagas Rollos Corta Y quiero que me hagas Rollos de 25 metros Te pregunto A cualquiera ¿Qué hago para saber Cuántos rollos en total Obtengo? ¿Lo divido? Divido Así es Correcto Lo divido Correcto Entonces Chiquito Voy a dividir a todo Entre 25 Voy a dividir a todo Entre 25 Y voy a dividir a todo Entre 25 Entonces Pregunto al salón de clases ¿Cuántos rollitos amarillos saco? 9 9 9 9 Correcto Pregunto 10 10 ¿Cuántos rollitos verdecitos? 12 12 12 12 Muy bien Conclusión hijitos Muy bien Excelente Significa que los rollitos Del rollo amarillo Saco 9 Pequeños rollos Del rollo Del rollo Blanco 31 Así es Del rollo blanco Hijitos Del rollo blanco Saco 10 Rollos Pequeños Y del rollo Verdecito Hijitos míos Saco 12 Rollos Conclusión Ya lo dijeron ustedes Lo han dicho bien Para saber cuántos rollos Obtengo Lo sumo Pregunto ¿Cuánto es la respuesta? 31 Rollos Así es Hijitos Correcto Entonces hijitos Mi respuesta será El cuadernito en su guía es ¿Se podrá obtener Como mínimo? ¿Sí? Porque la pregunta dice ¿Cuántos de estos rollos como mínimo Podrá obtener? Entonces la respuesta es ¿Se podrá obtener como mínimo? Se podrá obtener como mínimo 31 rollos Hijitos Y esa sería la alternativa Correcta ¿No? O la respuesta correcta 31 rollos ¿Alguna duda hijitos? De primero B ¿Se entendió? Perfecto Muy bien Excelente Entonces hijitos Pasamos al ejercicio siguiente No hay dudas ¿Verdad? Antes de borrarlo ¿Se entendió? ¿Está claro? Sí Muy bien Perfecto Si no hay dudas Lo máximo Hijitos Vamos entonces a pasar al siguiente ejercicio Que es un ejercicio recontra interesante A mí me gusta este ejercicio ¿Por qué? Porque este ejercicio Hijitos Viene en los exámenes de admisión Lo hacemos Mucha atención por favor Dice El número de páginas de un libro Es mayor que 400 Y menor que 500 Entonces Vamos a suponer que N Es el número de páginas de un libro No sabemos cuántas páginas son Lo único que sabemos es que La cantidad de páginas es mayor que 400 Pero menor que 500 Entonces Dice el ejercicio Si las cuento de dos en dos Sobra uno Entonces miren hijitos Tengo las páginas del libro Miren Hijitos Tengo las páginas del libro Observen Vayan copiando También eso puede dar En su guía Dice Si ese libro Las cuento de dos en dos Sobra una página Hijitos Cuando dice de dos en dos Sí Es una técnica matemática Cuando dice de dos en dos Significa que es Múltiplo de dos ¿Sí? Y como dice sobra uno Le pongo más uno ¿Correcto? Pasamos Dice Si lo cuento de tres en tres Dime hijito Dime ¿Y por qué lo sumo más uno? ¿Por qué no? Muy buena pregunta Dice el texto Hijito Toribio El texto dice Sobra uno Y la palabra sobra uno Mi estimado Toribio No es restar La palabra sobra Es colocarle más ¿Está bien hijito? ¿Sí? Es una cuestión Hijito Es una cuestión José Que se llama Comunicación matemática ¿No? El verbo correcto Se llama matematizar ¿Qué es matematizar Toribio y alumnos? Es convertir una palabra En algo matemático En este caso José La palabra sobra Es una palabra ¿No? La voy a convertir En algo más Mi estimado José Es un signo En este caso El signo más Si dijera falta Le colocaría resta Pero como dice sobra Le pongo uno ¿Me entendiste José? ¿Sí hijito? Sí Correcto Muy bien Entonces seguimos Dice Pero si lo cuento De tres en tres ¿Qué significa? Entonces que va a ser Múltiplo Ah perdón Lo voy a colocar De color rojito Si lo cuento De tres en tres Significa que es Múltiplo de tres Dice el ejercicio Van a sobrar dos Entonces le coloco Más dos ¿Dijitos? ¿Qué más? Dice Si lo cuento De cinco en cinco Significa Cinco más cuatro Que va a ser Múltiplo de cinco Van a sobrar cuatro O sea Le pongo Más cuatro Pero si lo cuento De siete en siete A ver Lo voy a colocar De color amarillito Correcto Si lo cuento De siete en siete Será Múltiplo de siete Más seis A ver No es Lo aclaro No es siete Más seis Por eso estoy colocando El circulito La bolita arriba Es Múltiplo de siete Más seis ¿Sí? Listo ¿Qué más? Miren hijitos Voy a colocar Una flechita Lo estoy Múltiplo de dos Menos uno Estoy haciendo con colores Para que se pueden Dejitos A ver Un ratito Así es Voy a colocar la N Voy a colocar Hijitos Miren Voy a colocar la N N ya saben Que es número de páginas Miren hijitos Mucha atención Voy a colocar Múltiplo de dos A ver Utilizando una propiedad De los múltiplos Hijitos De primero B Voy a convertir Todas las sumas En restas Ya les voy a enseñar Ahorita cómo Voy a convertir Todos los múltiplos Que son Con signo más Voy a convertirlo Con signo menos Ahorita les voy a enseñar Cómo Les enseñé Vamos a repasar Ese concepto Que aprendimos El año pasado A ver Mucha atención Miren el puntero En su computador En su laptop En su celular Pregunto Este uno Donde está Mi cursor Mi puntero A este uno verde ¿Cuánto le falta Para hacer dos? Uno Uno Correcto Ahora Miren el dos rojo El dos rojo ¿Cuánto le falta Al dos rojo Para hacer tres? Uno Uno Correcto Sigo ¿Cuánto le falta Al cuatro azul Para hacer cinco? Uno 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 Pregunto Último ¿Cuánto le falta Al seis amarillo Para hacer siete? Uno Uno Correcto Muy bien Correcto Entonces miren hijitos Voy a seguir Voy a seguir Voy a seguir Flechita Flechita Miren Voy a colocar N N N N Hijitos Una preguntita Al salón De clases Ustedes saben Que el menos uno Está restando ¿A qué pasa Al otro lado? No Sumar A sumar Entonces voy a colocar Más uno Es igual A múltiplo de dos Pregunto El menos uno Rojito Si está restando ¿A qué pasa Al otro lado? Sumar Claro Entonces va a quedar Más uno Es igual A múltiplo de tres Sigo El menos uno Azulito Que está restando ¿A qué pasa Al otro lado? Sumar Va a quedar Más uno Es igual A múltiplo de cinco Sigo Ah El menos uno Amarillito ¿A qué pasa? A sumar Claro Va a quedar Más uno Es igual A múltiplo de siete Listo Sigo Ahora Mucha atención Habla de primero B Lo estoy haciendo Paso por paso Lo estoy haciendo Con colores Para que no haya Ninguna duda Miren hijitos Mucha atención Hijitos Como todo dice N menos uno N menos uno N menos uno N menos uno Acá también le pongo N menos uno Hijitos Ahora Hijitos Mucha atención Como Múltiplo de dos Múltiplo de tres Múltiplo de cinco Múltiplo de siete Justamente Los cuatro son múltiplos Porque los cuatro Son múltiplos Entonces hijitos Le voy a sacar El mínimo común Múltiplo ¿De quién? Mucha atención Le voy a sacar el mínimo El mínimo común múltiplo ¿De quién? Del dos 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 Tres Tres Cinco y siete Del cinco Así es Y del siete Correcto A ver ¿Quién del aula Me dice rapidito ¿Cuánto es el mínimo Común múltiplo De esto de acá? Doscientos diez Correcto Muy bien Perfecto Me ayudaron un montón El mínimo común múltiplo Correcto Es doscientos diez Entonces hijitos Atención Escuchen hijitos Escuchen Sabemos hijitos Que el mínimo común múltiplo Es doscientos diez Y esa respuesta Es correcta ¿Qué vamos a hacer ahora? Mucha atención Ustedes saben hijitos Que para sacar Los múltiplos De cualquier número Por ejemplo Los múltiplos De doscientos diez Yo les enseñé Por eso Qué importante Qué importante es No perderse Ninguna clase ¿Saben? ¿Por qué? Porque además Los temas Están catenados En matemática Los temas son secuenciales Un tema es importante Para el otro tema El tema de los múltiplos Es importante Para este tema Que es mínimo común múltiplo Y máximo común divisor Yo les enseñé hijitos Que para calcular los múltiplos De cualquier número ¿Se acordará? Se multiplica por cero Se multiplica por uno Se multiplica por dos Se multiplica por tres Se multiplica por cuatro Etcétera 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 A ver Aula Pregunta a todos ¿Doscientos diez por cero? Cero ¿Doscientos diez por uno? Doscientos diez Doscientos diez Doscientos diez por dos? Doscientos diez Doscientos diez Doscientos diez por tres? Seiscientos treinta Doscientos diez por cuatro? Ochocientos 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 cuarenta Listo Hijitos Correcto Hijitos Y puedo seguir Pero hasta ahí nomás Ahora Quiero Quiero Preguntar al salón de clases A todos El ejercicio Les dije en un principio Hace unos cinco minutitos Les dije que Las páginas del libro Era mayor que cuatrocientos Pero menor que quinientos Pregunto ¿Cuál de estos múltiplos azules Está en este rango? Mayor que cuatrocientos Pero Cuatrocientos veinte Cuatrocientos veinte Cuatrocientos veinte Correcto Muy bien Entonces Significa Que voy Solamente a elegir El de acá Cuatrocientos veinte ¿Por qué? Porque está en el rango Que me dice el problema Dice que el número de páginas Es mayor que cuatrocientos Y menor que quinientos Entonces Voy a utilizar Cuatrocientos veinte Entonces ¿Qué hago? Atención Miren lo que voy a hacer Coloco N más uno ¿Sí? Y voy a elegir El múltiplo Que está En ese rango En este caso Ya lo elegí Coloco cuatrocientos veinte A ver Este es pan comido Para ustedes ¿Cuánto es el? Tienes nueve Así es Entonces Hijitos Significa Que el libro Exactamente Tiene Cuatrocientas Diecinueve Páginas ¿Se entendió Muchachos? Sí Sí Correcto Entonces Coloco como respuesta El libro Tiene Cuatrocientas Diecinueve Páginas ¿Alguna duda Campeones? ¿Se entendió? ¿Está claro Como el agua? Sí Claro Como el agua Perfecto Muy bien Listo Miren hijitos Que lo he hecho Hasta con colores Para que ustedes sepan Hacerlo paso por paso Lo he hecho Paso por paso ¿Para qué? Para que esté claro Hasta con colores Para que ustedes Lo puedan entender Bien hijitos A ver Les pongo un reto entonces Un reto educativo A ver Un minuto ¿Quién me hace el ejercicio de acá? A ver Activo el chat Lo leo El número de páginas de un libro es mayor que 300 y menor que 400 Si se las cuenta de 3 en 3 sobran 2 páginas De 5 en 5 sobran 4 De 8 en 8 sobran 7 Y de 9 en 9 sobran 8 ¿Cuántas páginas tiene el libro? A ver Espera un minuto El chat está activo El chat está activo El chat está activo El chat está activo A ver Espero respuestas El chat por si acaso Hijitos está activo Háganlo hijitos Paso por paso Para que lo puedan hacer Y no equivocarse Hijitos A ver Voy aprovechando de colocar la N N N N N N N Muy bien Ya tengo una respuesta acá Muy bien ¿Qué hará Efeo? Excelente Muy bien hijita Muy bien Excelente A ver acá tengo otra respuesta Vamos a leer Muy bien Estefano Palacios Excelente Estefano Te felicito Hijito Muy bien Muy bien Muy bien Cristian Huanca Perfecto Muy bien hijita Muy bien A mí me da mucho gusto Yo de verdad lo digo hijitos Con bastante sinceridad Cuando un alumno Tiene todas las ganas De aprender De verdad Ese alumno Felicitaciones A todos los que se esfuerzan De verdad hijitos Muchas felicitaciones De verdad Todos están aprendiendo Con mucha alegría De verdad hijitos Es algo muy bonito Hijitos Muy bien Los felicito De verdad hijitos A todos ustedes Me estoy adelantando Para avanzar A ver alguien más hijito Espero respuestas A ver Espero respuestas Muchachos Ya coloqué Lo que tenía que colocar A ver A ver Nadie más A ver Espero un minuto Voy a ver la hora Para ver Si estamos Estamos a tiempo Estamos a tiempo Si estamos a tiempo Son 9 y 21 Según mi reloj A ver Estamos a tiempo hijitos Recuerden que hoy día También me han dado Una pequeña práctica Ya De 5 preguntas Sobre lo que hemos hecho hoy día Hijitos Ah verdad Es necesario Mientras están haciendo Es necesario hijitos Seguramente El profesor Giancarlo Guaman Les ha dicho Les ha comentado Y si no Les comento yo Es importante Que para sus prácticas Activen su video Dijitos ¿Por qué? Porque el examen bimestral Va a haber examen bimestral De acá a 4 semanas Necesariamente Dijitos Tienen que tener Su cámara Entonces Hoy día Por favor En el examen Que va a empezar Más o menos 9 y 40 Activa su cámara ¿Para qué? ¿Para qué activa su cámara? Para verificar Pues que tú lo hagas solo Porque ahora Hijitos Pues uno Con un whatsapp Uno puede comunicarse Entonces hijitos A la hora que empieza el examen Todo el salón de 1º B Activa su cámara Dijitos Todos A ver 9 Todavía falta Falta todavía unos 15 minutos A ver Tengo respuestas A ver Estefano Cristian Huanca Muy bien Jeremy Hay un pequeñísimo error Emily Correcto Ya Se nos olvide 9 y 40 Empieza el examen Que dura 15 o 20 minutos No más Activa Toda su cámara Dijitos Seguramente El profesor Guamán Ya les va a comunicar O de repente Ya les dijo Ah ya Ya Carlos Cuidate Hay un pequeño error El zoom Les cuento El zoom Permite reconocer Quien tiene cámara Si El zoom Permite reconocer Que alumno tiene cámara Y quien no Permite reconocer Muy bien Toribio A ver 10 segundos más El zoom El zoom también Permite Les cuento Mientras espero Respuestas El zoom también El zoom también Registra Quien está en la clase Y quien no Si El zoom Arroja Reportes Elabora reportes Por ejemplo Yo sé El zoom Ya está grabando Que alumno Entra a la clase A que hora Entra a la clase A que hora Se retira de la clase Cuantos minutos Estuvo en la clase Si Por eso Cuando yo no paso lista Por ejemplo En geometría Yo no paso lista Porque tengo solamente Una hora de clases Muy bien Juliet Muy bien Luciana Muy bien Juliet El zoom por ejemplo Hijitos En geometría Usted sabe que yo no paso lista Porque tengo una sola hora de clases ¿Qué hago yo? Acabada la clase Me voy Me voy al zoom Y me voy a reportes Y ahí yo sé Quien ha entrado A que hora he entrado Dulce Hay un pequeño error Y ahí yo paso lista Porque el zoom graba ¿Si? Graba A que alumnos ingresaron A que hora ingresaron Quien llegó tarde Quien llegó temprano Muy bien Mayara Muy bien Cuyate Bien Ahora si Lo hacemos Profesor Está bien lo que hice A ver Déjame ver hijita Si A ver Si Correcto Mayara Correcto Jimena Correcto Carlos Cuyate Muy bien Cerramos el chat Listo Bueno Chumo Cuyate Muy bien Listo Ya está A ver Voy a preguntar A ver a un varón Hoy día he preguntado A pocos varones A ver vamos a preguntar A ver a un varón Que Haya participado poco A ver vamos a A ver vamos a hacer A ver vamos a preguntar A ver a Leíble pregunté Creo que tiene problemas Con su audio A ver a un varón A ver a un varón A ver a un varón ¿Pierre? ¿Activa tu audio? ¿Pierre? ¿Activa tu audio? ¿Pierre? Listo. ¿Pierre? A ver, hijito. Dice el ejercicio que el número de páginas del libro es mayor que 300, pero menor que 400. ¿Ya? Entonces dice que, hijito, dice, si las cuento de tres en tres, sobran dos. A ver, hijito, ¿cómo lo coloco acá? ¿Dónde está el cursor? Múltiplo de tres. ¿Qué más? Correcto. Luego dice, mi estimado Pierre, dice, de cinco en cinco sobran cuatro. ¿Cómo lo coloco? Múltiplo de cinco más cuatro. Correcto. Pierre, luego dice, hijito, luego dice, de ocho en ocho sobran siete. ¿Cómo lo coloco, hijito? Múltiplo de ocho más siete. Correcto. Y finalmente, Pierre, dice, de nueve en nueve sobran ocho. ¿Cómo lo coloco, hijito? Múltiplo de nueve más ocho. Correcto. Pierre, sigamos. Pierre, en múltiplo de tres más dos, ¿cómo quedaría, hijito? Acá donde está el cursor. No tengo múltiplo de tres menos dos. No, menos dos, no. No queda menos dos. ¿Por qué? A ver, Pierre, hijito, explícanos. ¿Por qué queda menos uno, Pierre? Cuéntanos. Espera, espera. A ver, ¿por qué coloco menos uno? Tiene un motivo. ¿Por qué coloco Pierre menos uno? Cuéntanos. A ver. A ver, Pierre Flores. ¿Por qué queda menos uno? Hay una razón, hay un motivo. ¿Cuál es ese motivo? ¿Cuál es esa razón, hijo? ¿Cuál es esa justificación? ¿No escuché? A ver, era un motivo muy sencillo. A ver, ¿quién del salón me quiere decir por qué coloco menos uno? Es lo que le falta para llegar al múltiplo de tres. ¿Cuánto le falta para llegar a dos? Claro, para llegar a dos, no. Al múltiplo de tres. Al múltiplo de tres. O sea, correcto. ¿Cuánto le falta al dos para hacer tres? ¿Cuánto le falta? Uno. Uno, correcto. A ver, Juliet, active su audio, por favor. Ya. Juliet, en el rojito, ¿qué coloco? Múltiplo de cinco menos uno. Juliet, ¿no te escucho? ¿Múltiplo? Múltiplo de cinco menos uno. ¿Por qué coloco menos uno, Juliet? Porque al cuatro le falta uno para llegar al múltiplo de cinco. Correcto. Luego, acá, donde está el cursor, ¿qué coloco, hijita? Múltiplo de ocho menos uno. Correcto. Voy a colocar múltiplo de ocho menos uno. Correcto. ¿Y en el amarillito, qué coloco, Juliet? Múltiplo de nueve menos uno. Correcto. Muy bien. Juliet, a ver, Juliet. Hijita, ¿qué más hago donde está el cursor? Ya. N más uno es igual a un múltiplo de tres. Listo. ¿En el rojito? N más uno es igual a un múltiplo de cinco. Correcto. ¿En el negrito? N más uno es igual a un múltiplo de ocho. Correcto. ¿Y en el amarillito, qué coloco? N más uno es igual a un múltiplo de nueve. Correcto. Muy bien, Juliet. Muchas gracias, Julieta. Excelente. Muy bien. A ver, ¿algún voluntario que lo quiera seguir? A ver, ¿algún voluntario que lo quiera seguir? A ver, Toribio. Active el suado, hijito. Ya, por favor. A ver, Toribio, cuéntame. ¿Quién más sigue? Dime, José Toribio. ¿Te escuchamos, José? Espera, por favor. José, cuéntame. ¿Qué más hago? N. Ya, N. Como se repite más uno lo bajo. Ya. ¿Igual a cuánto? Al mínimo como un múltiplo de tres, cinco y ocho. Tres, cinco, ocho y nueve. Correcto. Mínimo como un múltiplo. Correcto. De tres, tiene razón. De cinco, tiene razón. De ocho, tiene razón. Y de nueve, tiene razón. José Toribio, una pregunta. ¿Cuánto es el mínimo como un múltiplo, hijito? De tres, cinco, ocho y nueve. ¿Cuánto es el mínimo como un múltiplo? ¿Cuánto? De ciento sesenta. ¿Cuánto es, hijo? Trescientos sesenta. Trescientos sesenta. Correcto. Entonces, José, vamos a calcular entonces, hijito, el múltiplo de trescientos sesenta. Los múltiplos. A ver, y tú sabes, José, que lo multiplico por cero, lo multiplico por uno, lo multiplico por dos, lo multiplico por tres, etcétera, etcétera, etcétera. José Toribio, ayúdame. ¿Cuánto es trescientos sesenta por cero? Cero. ¿Trescientos sesenta por uno? Trescientos sesenta. ¿Trescientos sesenta por dos? Mil tres. ¿Por dos? ¿Por dos? Setecientos veinte. Setecientos veinte. ¿Toribio por tres? ¿Toribio por tres? Mil ochenta. ¿Cuánto? Mil ochenta. Correcto. José, una pregunta para tígito, solito. Si el ejercicio dice que el número de páginas del libro es mayor que trescientos y menor que cuatrocientos, ¿qué múltiplo elijo? Trescientos sesenta. Correcto. Entonces, José, voy a elegir trescientos sesenta. Entonces, José, mira, me va a quedar N más uno es igual a trescientos sesenta. Te pregunto, José, ¿cuántas páginas tiene el libro? José, ¿cuántas páginas tiene el libro? Trescientos cincuenta y nueve. Listo. José, una preguntita. Ya sabemos que el libro tiene trescientos cincuenta y nueve páginas. Pero quiero hacerte una pregunta, José, para ti y para todos. ¿Qué hubiera pasado, José, si el ejercicio hubiera dicho que el número de páginas, te pregunto, es mayor que setecientos, pero menor que ochocientos? ¿Qué múltiplo hubieras elegido? Setecientos cincuenta. Setecientos cincuenta. José, y si hubieras elegido setecientos veinte, ¿cuántas páginas tendría el libro? Setecientos diecinueve. Correcto. José, una última pregunta para ti, Gito. Imaginemos que me hubiera dicho que el libro tiene más de mil páginas y menos de mil cien. ¿Qué hubieras elegido? Mil ochocientos. Listo. ¿Mil cuánto? Nueve. Correcto. Muy bien, hijitos. Hijitos, excelente. Por eso, muchachos, es muy importante, es muy importante saber esta información, hijitos, esta información que estoy marcando, que estoy señalando. A ver, un ratito, voy a bajar el audio. Se escucha un poquito de bulla, ahora sí. Es muy importante, muchachos, es muy importante, hijos, esta información. ¿Cuántas páginas tiene el libro? ¿De qué a qué dato? ¿Y hijitos? ¿Alguna duda, muchachos? No, se entendió. ¿Qué dicen los demás? ¿Alguna duda? No. A ver, ¿qué dicen los demás? ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Se entendió? No, sí. Listo. Muy bien. Pasamos al último ejercicio antes de su prueba. A ver, dice así. Vanessa y Flor visitan de manera periódica... Eso es el ejercicio nueve. Sí, así es. Sí, hijito, sí. Es el ejercicio que estamos acá colocando. Sí, hijito, correcto. ¿Hijito? Repito. Vanessa y Flor visitan, hijitos, periódicamente la casa de Carmen. A ver, vamos a imaginar, hijitos míos, que tengo acá la casa... La casa de Carmencita, miren, su casa, sí, miren, ahí está su casita. Esta es la casa de Carmen, hijitos, con su ventanita, todo chévere. Ahí está. Esta es la casa de Carmen. Y dice el ejercicio, muchachos, que Vanessa visita a Carmen, Vanessa visita a Carmen cada 20 días. A ver, lo voy a hacer a mano nomás. O sea, Vanessa visita a Carmen cada 20 días. Y Flor visita a Carmen cada 10 días. Entonces, Flor visita la casita de Carmen. ¿Sí? Entonces, ojo, Vanessa visita la casa de Carmen, son amigas, son compañeras de colegio. Y visita, hijitos, Vanessa a Carmen cada 20 días. Y Flor cada 10 días. Dice, si la última vez que se encontraron en el cumpleaños de Carmen, ¿sí? En su cumpleaños, fueron a bailar, fueron a comer, a divertirse sanamente. ¿Por qué ahí dice, ahora te toca a ti, no deberías decir ahí? Dime, hijito. ¿Por qué ahí en el título dice, ahora te toca a ti, no deberías ahí decirlo? No, no te preocupes, hijito. No, no te preocupes. No, ya, bueno, no te preocupes, mi estimado José. No te preocupes, hijito. ¿Sí? Estamos haciéndolo juntos, ustedes y yo, hijito. Muy bien. Dice, hijitos. Dice, hijitos, que la última vez se han encontrado en la casa de Carmen, se han encontrado el primero de junio. ¿Dijitos? Entonces, repito, Vanessa va cada 20 días a la casa de Carmen, y Flor va cada 10 días a la casa de Carmen. Y tanto Vanessa y Flor se han encontrado en la casa de Carmen el primero de junio. La pregunta dice, ¿en qué fecha se encontrarán la próxima vez? Hijitos de primero B, cada vez que tengan, cada vez que les pida fechas de reencuentro, ojo, cada vez que les pida fechas de reencuentro, hijitos míos, Sáquenle siempre el mínimo común múltiplo, hijitos. Sáquenle el mínimo común múltiplo. A ver, voy a preguntar, a ver, a Anaí Burgos. Active su audio, por favor. Anaí, active su audio. Listo, Anaí, ¿me vas a ayudar, hijita, a sacar el mínimo común múltiplo a 20 y a 10? A ver, Anaí, cuéntanos, ¿qué tiene uno de ellos? Dos, mitad. Cuéntame, mitad de 20. Diez. Mitad de 10. Uno. A ver, ¿cuánto es la mitad de 10? Cinco. Cinco. Correcto. A ver, un ratito, solito Anaí, a ver, solito Anaí para escucharla. Anaí, ¿qué tiene uno de los dos? Quinta. No, mitad, mitad, mitad. Correcto, mitad, mitad de 10. Cinco. Mitad de cinco. Uno. Mitad de cinco. Ah, no, baja cinco solito. Correcto. ¿Qué más, hijita? ¿Qué tiene uno de los dos? Eh, quinta. Correcto. Dime, hijita, te leo y yo le escribo. Uno. Sigue. ¿Qué coloco acá? Uno. ¿Dónde está el cursor? Uno, correcto. Entonces, Anaí, me va a quedar dos elevado a la qué, cuéntanos. Anaí, ¿dos elevado a la qué? A la dos. ¿Y cinco? A la uno. Anaí, ¿y cuánto es esto de acá? Anaí, ¿cuánto es dos al cuadrado por cinco a la uno? Anaí, ¿dos al cuadrado por cinco a la uno cuánto es, hijita? ¿Cuatro? No, ¿cuánto es dos al cuadrado por cinco a la uno? Veinte. 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 Claro que sí, veinte, ¿verdad? Porque dos al cuadrado es cuatro y si lo multiplico por cinco, cuatro por cinco, veinte. Correcto. Hijitos, como les dije desde el principio de la clase, los números por sí solos no dicen nada. ¿Qué significa este veinte? Ojo, este veinte significa que se reencontrarán, apunten, ¿no? Lo que significa el veinte, significa que se reencontrarán después de veinte días. Si hubiera salido veintiuno, se interpretaría, se reencontrarán después de veintiún días. Si hubiera salido cuarenta, significaría se reencontrarán después de veinte días. O perdón, de cuarenta días. Pero como ha salido veinte, significa, se interpreta, se reencontrarán después de veinte días. Pregunta al salón de clases. Entonces, si ellos se encontraron el primero de junio y tienen que pasar veinte días, pregunto, ¿qué días se volverán a encontrar, a reencontrar? Veintiuno de junio. Así es. Se volverán a encontrar o se reencontrarán el veintiuno de junio. Veintiuno de junio. Así es. Entonces, hijito, mi respuesta correcta del ejercicio será, se encontrarán, o mejor lo coloco, suena mejor. La próxima vez se encontrarán, la próxima vez se encontrarán, ya, la próxima vez se encontrarán el veintiuno de junio. Dijitos, entonces, repito, entonces, la respuesta y el procedimiento es recontra fácil. Cuando son fechas de reencuentro, siempre aplico mínimo común múltiplo. Y en este caso, la respuesta correcta es veintiuno de junio. Habla de primero B. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? Chicos, ¿se entendió? ¿Se comprendió? Sí. Muchachos, no los escucho. Sí, 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 entendió, profe. ¿Se entendió? Listo, muy bien. Hijitos, bien. A ver, voy a mencionar a continuación los alumnitos que me han presentado su práctica domiciliaria, tema 5, novena fase virtual, semana 2, de aritmética. Repito, aritmética. Fase 9, semana 2. ¿Quiénes son? Primero B. Me han presentado Leín, Jimena, Carlos Cuyate, Chiara Efio, Pierre Flores, Chiara García, Luciana, Mayara, Cristian Huanca. Me han presentado Leonardo Tiniano, Estefano Palacios, Jana, Marcelo, Emily, Sofía Salinas, Juliet, Estrellas Sobrados, Toribio, Aldana y Dulce María. Y de geometría, también lo voy a decir, aprovechando, de geometría me ha presentado también su práctica domiciliaria, tema 5, novena fase virtual, semana 2. De geometría, a tiempo, ustedes saben que tienen tiempo hasta los lunes, son los siguientes alumnos. Bueno, geometría, me han presentado Jimena, Cuyate, Chiara Efio, Pierre, Chiara García, Luciana, me han presentado Cristian Huanca, Otiniano, Palacios, Jana, Marcelo, Emily, Juliet, Toribio y Aldana. Ellos son los alumnos que me han presentado a tiempo, aritmética y geometría. Yo no estoy diciendo la nota, porque la nota es personal, cada uno sabe su nota, en el clasero lo puede observar, solamente estoy diciendo a los alumnos que me han presentado sus trabajos. Hijitos, un consejo, felicito, felicito a la gran mayoría de alumnos que me está presentando su trabajo, lo felicito de verdad. Pero hay alumnitos que no me lo están presentando y no sé por qué. Espero, hijitos, y lo digo con sinceridad de corazón, espero que presenten sus trabajos. ¿Por qué? Porque, hijitos, estamos ya, ahorita, 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 estamos a la mitad del segundo bimestre. Quedan dos fases virtuales más. Ustedes saben que cada fase virtual es de dos semanas. Y después de las dos fases virtuales que faltan, van a dar, hijitos, y no solamente en mi curso, en todos los cursos van a dar examen bimestral. Entonces, hijitos, es necesario, hijitos míos, que presenten sus tareas, hijitos, que sean responsables. Felicito, la gran mayoría me lo presenta. Yo diría el 90% lo presenta. Ese 10% no lo está presentando, hijitos. Entonces, preséntelo, tienen hasta el lunes para presentar sus tareas, hijitos. Bien, dejo de grabar, ya voy a dejar de grabar porque ya terminó. Ahora sí.